Construmart y las mejores marcas de pintura presentan Compra, pinta y gana Compra sobre 15 mil pesos en las marcas de pintura de heridas y participa en uno de los 100 premios para cambiarle la facha a tu casa Lleva 3 y paga 2 en todos los esmaltes al agua y látex o quina pajarito Construmart, especialista a tu medida